Doña Juana Doña Juana ¿Qué es? ¿Qué pasa? Oiga, venga rápido, comadre Que si ahora no aprovecha, se quedará como el año pasado, sin la fiesta de la cosecha ¿De qué es que me habla usted, don Bartolo? Hundo aquí, haciendo oficios, dando vueltas Pior que gallina cloaca para echar el huevo Y usted viene a alborotar a la gente Ay, comadre, ¿quién no se ha enterado? ¿Qué cosa? Que aquí en las aranas ¿Dónde? Aquí, doña Juana, aunque no esté en las gallardetas Se reúnen los agricultores que celebran su cosecha Entonces, vamos Engancha, doña Juana Y de la cosecha del agua y la semilla también, doña Juana Fiesta de la cosecha, el agua y la semilla Sábado 27 de octubre, en Cañitas de Charapotó El agua, símbolo de la vida, del hombre y de sus años Secretaría Nacional del Agua Ecuador ama la vida